¡Gracias! Joven poeta que duele al sentir su mundo alrededor, su guerra empezada, su guerra acabada. Bésame en la noche más oscura y acaríciame con tus versos tristes y a sangrar para mí tu pluma. Hasta que todo haya terminado y a sangrar para mí tu pluma, hasta que todo haya comenzado. Joven poeta que ve pasar el tiempo, el sol y la luna, la ira y la calma, la ira y la calma. Joven poeta que ama la vida, descansa su arma y vuelve mañana, y vuelve mañana. Descansa su arma y vuelve mañana, y vuelve mañana. Bésame en la noche más oscura y acaríciame con tus versos tristes y a sangrar para mí tu pluma. Hasta que todo haya terminado y a sangrar para mí tu pluma. Hasta que todo haya terminado. Hasta que todo haya terminado.